Tengo por aquí los nuevos MacBook Pro, tanto el M3 como el M3 Pro y os voy a contar todos los detalles. Antes de nada, tengo que deciros que si sois de España, los podéis comprar en Katwin. Y es que tienen tiendas en muchas ciudades de España, os podéis acercar a la tienda, podéis probarlos allí y ver por vosotros mismos las diferencias. Aún así, que sepáis que vais a encontrar todos los enlaces en la descripción para que podáis comprar estos dispositivos. Incluso si tienes dudas y quieres hacer un test que te ayude a que te den una recomendación, ahí te lo voy a dejar. Es súper sencillo, eliges tus necesidades y te darán una recomendación, ya que ese es el objetivo de este test. Así que te lo dejo por la descripción, vamos allá con todas las comparativas y con mi opinión de estos dos dispositivos. Y como estáis viendo por aquí, tengo las dos versiones básicas para que veáis que a partir de aquí vais a poder mejorar lo que vosotros queráis, que siempre va a ser un aumento de rendimiento. Empezamos por el principio y es las diferencias obviamente en precio. Ambos parten de unos 2.029€, 2.549€ y la diferencia es bastante. Como estáis viendo, la versión M3 Pro está pensada para dar un salto de calidad y lo veremos en las diferentes pruebas. Pero antes de nada ya habéis visto esa pequeña diferencia en colores y es que este M3 está disponible en dos colores, mientras que el M3 Pro y el M3 Max estarán disponibles en un color adicional que es este negro espacial. Me ha encantado las primeras sensaciones, si son diferentes. Yo he estado usando un gris espacial y estaréis viendo por aquí las diferencias. Además tiene una capa especial resistente gracias a un proceso químico donde lleva un tratamiento anonizado que reduce las huellas al mínimo. Eso sí, esta capa estará en el exterior, de verdad que sí se nota, prácticamente no quedan huellas. En el interior tendremos la misma capa de siempre, que sepáis que en cuanto a diseño prácticamente no tenemos cambios. Ya no solo entre estos dos, sino respecto a la generación anterior tendremos, eso sí, la diferencia entre estos dos, que el M3 solamente tiene dos puertos Thunderbolt, además del diseño de las versiones de 14 con el slot de tarjetas SD, el HDMI, mientras que el M3 Pro tiene tres puertos como estaréis viendo ahí, además de esos puertos adicionales para el HDMI y las tarjetas SD. Comparten el Touch ID, el teclado, el notch, los mismos altavoces, misma cámara FaceTime y todo es prácticamente similar. Incluso comparten la calidad de la pantalla junto con el brillo que pasa de 500 nits de la generación anterior a 600 nits, con lo que tendremos una pantalla como estaréis viendo por aquí, con una calidad excelente, estemos viéndolo de noche, de día y prácticamente aquí no ha cambiado nada, pero vamos con lo que sí ha cambiado, que son los chips M3, M3 Pro que vamos a comparar a continuación. Empezamos por el principio, empezamos por el almacenamiento. Estos dispositivos parten todos ya por fin de 512 GB, eso sí, nos encontraremos con unos GB disponibles de unos 494 GB aproximadamente. Y la primera prueba que he realizado ha sido la velocidad de este disco, sobre todo me he centrado en la lectura y los he comparado con el M2 MacBook Air de 15 pulgadas y el M2 Pro. Y las diferencias sí son notables, mejora un poquito en cuanto a velocidad, 3472 y 5735, lo que nos da aproximadamente un aumento de un 10% respecto a la generación anterior. Para que veáis que no nos equivocamos, probamos con el Blackmagic SSD también, fijándonos en la rapidez de lectura y aquí también tendremos un pequeño aumento, aunque muy ligero, del M2 al M3 y del M2 Pro al M3 Pro sí que tenemos un aumento más interesante con esa puntuación de 4500 respecto a los 3462 que teníamos anteriormente. En cuanto a navegación web, siempre me gusta hacer este pequeño test de speedometer para ver un poquito la velocidad cuando navegamos y la verdad que no ha cambiado mucho entre estos dispositivos, pero eso sí, si lo comparamos con el M2 de 15 pulgadas, el MacBook Air y el M2 Pro, aquí sí vemos un poquito de diferencia y es que aumenta esa rapidez, todo ese procesamiento directamente en navegación web, aunque luego os diré qué pasa si utilizamos 8 GB de memoria RAM. Pero vámonos antes de nada con la CPU y vamos a ver si esas mejoras en cuanto a núcleos del M3 al M3 Pro se notan y evidentemente sí lo hacen. Estaremos viendo por aquí el test de Geekbench 6, donde nos da datos que reflejan este rendimiento de la CPU y vemos cómo aumentan del M2 al M3, esa puntuación hasta los 3.162 en single core y en multicore 11.916 y en el M3 Pro de esos 2.600 de la generación anterior a los 3.000 y de 12.000 a 14.000, por tanto, sí vemos ese aumento que nos decía Apple en la presentación de ese 20-30%. También he probado Cinebench R23 para comprobar esta CPU y en multicore también nos encontramos con similares aumentos de rendimiento, por lo tanto, no podemos decir que no mejoras, sino que más bien lo estamos comparando con la justa generación anterior y los resultados son bastante positivos. Lo mismo con la GPU. Si utilizamos, por ejemplo, este test 3D Mark Wildlife, nos encontramos con esos aumentos de FPS desde el M2 al M3, eso sí, hay poquito, de 38 a 48 y del M2 Pro, de esos 67 a los 72 FPS que alcanza con esta nueva GPU que ya sabéis que se ayuda de tecnologías adicionales de Apple para poder tener un mejor rendimiento. También he medido la temperatura gracias a este programa que podemos verlo ahí en pequeñito que rondaba en su máximo rendimiento sobre los 95 grados Fahrenheit, lo cual es una temperatura bastante, bastante estándar y que, obviamente, al máximo de rendimiento vamos a poder encontrar sin escuchar mucho los ventiladores. Si lo sometemos a un estrés en cuanto a este test, es decir, cuando llevamos ya 20 minutos jugando a cualquier juego, esa bajada de rendimiento debido al calor y, por tanto, se han comportado muy bien. En el M2 teníamos un aprovechamiento del 80% y en el M3 un 97,5 con una puntuación de 7900 y en el M3 Pro vemos como cae un poquito de 99,6 a 99,4, pero la puntuación sí aumenta en este aspecto, por tanto, estamos bastante tranquilos en que el rendimiento también de la GPU es superior y, además, en los términos que nos decía Apple. Pero, bueno, para comprobarlo también he jugado a un juego ocasional. No estoy diciendo que este dispositivo lo vayáis a utilizar para jugar, pero sí lo quería probar en el League of Legends y aquí vemos como los FPS cuando estamos jugando con una calidad media está en el M3 sobre los 109 a 120 y si cambiamos a alta calidad rondan los 90 a los 100 FPS, algo que está bien, tampoco es algo fuera de lo normal y si nos vamos al M3 Pro aquí de 150 a 200 FPS con calidades medias y con una resolución media y luego si nos vamos a calidades altas, es decir, a las máximas calidades rondarían de 100 a 120 FPS, lo cual nos da una buena experiencia para jugar, ya os digo, de manera ocasional no vamos a tener ningún problema. Y, obviamente, he querido probar con alguna aplicación profesional de edición de vídeo para que veáis un poquito la experiencia y cuánto tarda en exportar y si hay una mejora del M3 al M3 Pro. He probado con Final Cut un vídeo de 10 minutos con algunas capas con una pequeña edición y la exportación, obviamente, a 4K 30 FPS y nos hemos encontrado con que el M3 se ha exportado más o menos en unos 6 minutos de duración, frente al M3 Pro que ha tardado aproximadamente unos 5 minutos 40, es decir, 20 segundos de diferencia el M3 Pro tiene sobre el M3. Es mucho, es poco, pues, obviamente, cuánto más contenido introduzcamos, cuánto más caña le demos, esta diferencia va a ser mayor. Y no me puedo olvidar de la batería porque, lógicamente, si te compras este dispositivo es para usarlo de manera portátil y que te dure bastante. Ya sabéis que Apple nos da unos números y aquí os voy a dejar los números en la vida real, las horas que puedes conseguir con estos dispositivos que van desde el M3 con aproximadamente unas 10 horas hasta el M3 Pro con 9 horas y media. Al fin y al cabo, esto supone una pequeña mejora respecto a la generación anterior, aunque prácticamente los números son muy parecidos. El MacBook Pro M3 viene con 8 GB de RAM y esto es algo que me parece bastante poco. Yo, simplemente, haciendo algunas pruebas, ya tenía unos 6 GB de RAM prácticamente comidos con algunas aplicaciones, sobre todo utilizando Chrome con muchas pestañas, así que no recomendaría utilizar esta configuración de 8 GB de RAM, si no va a ser para algo básico, aunque para utilizar este dispositivo de manera básica no creo que sea lo correcto, por eso siempre os voy a recomendar 16 GB de RAM como mínimo para poder trabajar con holgura con muchas pestañas en el navegador web y también utilizarlo con programas más profesionales, como pueden ser Final Cut Pro abierto o también con otros programas de creación de contenido o de edición y no tener ningún problema al final del día. Obviamente, si vienes de un M1, un M2, un M2 Pro, no creo que merezca la pena la diferencia de rendimiento, puedes esperar un añito más para tener una generación mucho más optimizada con estos 3 nanómetros. Aún así, me parece que para las personas que vienen de un procesador Intel o quieren comprarse su primer Mac, esta es la oportunidad perfecta. Prácticamente, tenemos una rivalidad muy grande entre los M2, MacBook Air y también este M3 MacBook Pro básico. Estos días intentaré traeros la comparativa para que os pueda un poquito guiar a la hora de elegir estos dispositivos y obviamente entre estos dos elegiría el MacBook Pro con una configuración de mínimo esos 18 GB de RAM y luego en cuanto a CPU o GPU ya es cuestión de vuestras necesidades. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Estos días tendré muchísimos vídeos de comparativas de contenido interesante acerca de estos nuevos Macu, también del iMac, que pronto os lo traeré por aquí. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Dejadme en los comentarios vuestra opinión de estos dispositivos y si creéis que valen la pena respecto al M2, al M1 y a los dispositivos Intel. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!